Bienvenidas al canal, el día de hoy vamos a hablar sobre las mejores prendas que podemos usar o que nos favorecen según nuestro tipo de piernas, así que veamos. Comencemos por hablar sobre las prendas aconsejadas en piernas anchas. Lo mejor será usar vestidos con cintura estrecha e ideal que sean debajo de la rodilla. En cuanto a faldas tenemos que las mejores para este tipo de piernas son faldas por debajo de las rodillas, faldas Eva C, también las faldas Godez al bies y por último las faldas tipo hippie. En cuanto a pantalones para este tipo de piernas tenemos pantalones bombachos, también podemos usar pantalones con rayas verticales y por último pantalones rectos con raya marcada. En cuanto a piernas delgadas podemos comenzar con prendas ideales en vestidos que son los vestidos estampados. En cuanto a faldas igual ideal usar faldas estampadas y de un largo adecuado, es decir no muy cortas para no crear más longitud en las piernas. Y por último en cuanto a pantalones podemos usar pantalones estampados y pantalones con volumen. Pasemos ahora a las piernas cortas. En cuanto a los vestidos aconsejados para este tipo de piernas tenemos los vestidos de talle alto y vestidos que vayan hasta la rodilla o justo por encima de la misma. En cuanto a faldas lo ideal es usar vestidos con telas finas, detalle alto y con líneas verticales. En cuanto a pantalones podemos usar tejidos finos, rectos, largos y como decíamos antes talles altos y rayas verticales. Y terminemos por hoy con las prendas aconsejadas para piernas largas. En este caso son muy aconsejables los vestidos largos y también los vestidos faldas y pantalones con cintura ancha. También podemos considerar las faldas con ribetes inferiores, también pantalones capri, pirata o tipo pescador y también pantalones con vuelta en la parte baja. Y bueno hasta aquí los consejos de hoy de ascensoría de imagen. Recuerda suscribirte en nuestras redes sociales y acompañarnos en todos los contenidos que prepararemos este año.